Listo. Recording in progress. Proyectos de ley, proyectos de recomendación o algún tipo de idea nueva, además de las que ya tenemos para trabajar, que quieran incorporar a la discusión y traerlas para su tratamiento en la dimensión. Así que no sé si alguna organización o alguien quiere decir algo respecto. Yo, Cristian, voy a poner algo que se habló, creo que fue el miércoles, en el comité ejecutivo, que Mora me hizo tomarlo para pasarlo a la dimensión institucional, que tiene que ver con los procesos de descentralización y la descentralización de competencias en CABA. Y que, o sea, hacer un seguimiento de cómo se está dando eso y si se cumplimentó la ley de 1767. Entonces, esto lo había traído un poco lo que se estuvo trabajando y demás, un poco tiene que ver con lo que había planteado Mariano y otra gente dentro del comité. Entonces, me parece que está bueno que como tema nuevo para trabajar o para ponernos a investigar dentro de la dimensión, ya que no había otros, no hay otras propuestas, ver el tema de competencias, digamos, de la 1777 de descentralización de la ley de comunas. Un poco lo que había planteado, sí. No, si me permitís, con lo que estás diciendo, nosotros teníamos pensado, creo que fue, no sé si el año pasado o el anterior, me parece que fue el 2019, ya no me acuerdo, hacer una actividad con miembros de comunas, etcétera, para justamente hacer un intercambio, ¿no? Bueno, un poco lo que están haciendo ellos, lo que tenemos nosotros en nuestro plan estratégico y de alguna forma, bueno, ver un poco con ellos cómo se está dando esto que están haciendo, ¿no? Eso podría ser un avance a lo que vos decís. Claro, por eso digo, como que empezar a trabajar, digamos, me parece que está bueno desde esta dimensión trabajar ese tema, tomarlo, trabajar ese tema y, obviamente, empezar a hablar con las juntas comunales o los consejos constitucionales, lo que nosotros querramos plantear y trabajar y escuchar y ver cómo se está dando este proceso. Lo tiro, si están todos de acuerdo, si se quiere plantear de alguna manera o no, es para charlarlo entre todos y ver si esta dimensión quiere llevar adelante esto. Un poco para también que la dimensión no necesariamente tenga que esperar una ley, una recomendación para poder trabajar, sino que podemos trabajar temas más genéricos, como se están haciendo las otras dimensiones también, ¿no? Porque yo veo que física, metropolitana, se está trabajando tras cuestiones que no necesariamente tiene que ser una ley, sino con cuestiones o problemáticas puntuales o no, o que son algunas que son coyunturales, pero que tienen que ver con las dinámicas metropolitanas, en algunos casos, de la ciudad en otros. Y también me parece que esta dimensión, o sea, como también ponerle como una impronta a la dimensión diferente. Esto como propuesta. Bueno, efectivamente yo este tema lo vengo planteando ya desde mucho tiempo, en realidad varios años, que no se vienen cumpliendo los plazos o las pautas que se habían fijado para que se vaya cumplimentando la descentralización, en el sentido de que las comunas tengan todas las facultades que la Constitución y las leyes específicas le han atribuido. Y una de ellas que es muy importante, que es el tema presupuestario. Y estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba recién Iliana, en relación con pedir o reunirse con gente, autoridades de las comunas, para ver un poco, tener un ida y vuelta, no solamente la administración central, sino las necesidades o las cuestiones que se están manejando o qué planes hay en esa vía. Y me parece oportuno dos cosas. Bueno, por un lado, como ustedes saben, Silvia Colis tiene amplia experiencia en este tema, además de gestión, por el hecho de estar a cargo de una comuna. Así que yo creo que ella debería ser, por lo menos, alguien muy importante para consultar y para escuchar su opinión. Y finalmente, para ir cerrando, por supuesto estoy de acuerdo con lo que se plantea y estoy muy contento de que haya otras inquietudes de continuar con este tema. Y me parece oportuno el hecho de que en septiembre se empiece a discutir el nuevo presupuesto, obviamente, también es un tema no menor. ¿Qué recursos van a tener las comunas para el año que viene? Si se va a seguir con las pautas que vienen hasta ahora o, finalmente, va a haber un criterio de seguir avanzando. Bueno, básicamente, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Desde ya, obviamente, que es un tema que tocamos parcialmente en algunas reuniones de la dimensión institucional. He mandado algunos proyectos que tienen que ver con esto, que estaban con Estado parlamentario en la legislatura para tener una actualización sobre el tema. Hemos traído invitados, por ejemplo, cuando se refirió al tema del presupuesto participativo, que vino a hablar sobre el tema del presupuesto participativo. De Cipec. De Cipec. De Cipec. Sí, me salió. Me salía con ICET. De Cipec. De Cipec, que vino Emiliano a hablar sobre el tema del presupuesto participativo. Nos contó experiencias en Argentina. Después se mencionó el tema de Rosario. Rosario es el caso paradigmático con respecto al tema del presupuesto participativo. Y ellos lo siguen manejando y demás. O sea, tienen como amplia experiencia y le sigue funcionando. Pero, nada, digo como que es cierto, pero me parece como que a lo mejor tendríamos que, podemos plantearlo para trabajar, digamos, cómo está ahora, digamos, buscar una vuelta de tuerca y hacer algún paper, digamos, desde la dimensión para ver, o una evaluación desde la dimensión de cómo están las situaciones y hacer recomendaciones, si corresponden las recomendaciones o no, ¿no? Sí, sí, eso, las organizaciones, ¿qué opinan? Ale, y te estabas hablando. Está muteado. Está muteado. No, 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 está bien. Adelante, adelante, perdón. Ah, este, no. El micrófono, viste, el micrófono hace esto. Es como, ahora está pasando la música. No, coincido con Iliana, que Rosario tiene avanzado también un presupuesto participativo bastante. Bueno. Este, sí, yo recuerdo en esta dimensión que hemos trabajado, por ejemplo, el tema de tribunales vecinales, que hemos hecho reuniones en la legislatura, cuando nos contaron el estado de situación de aquel proyecto, después el COPE elaboró el suyo propio, que actualmente está en la legislatura. Podemos arrancar, digamos, con algunos invitados de las juntas comunales, o de los consejos consultivos, para ver el estado de situación que actualmente están teniendo, y qué protagonismo están teniendo como área de gobierno, y cuáles son, armar un FODA, en ese sentido. Exactamente, ¿sabés qué? Un poco voy a traer, que ahora se va a relacionar con cuando tratemos el proyecto de FECOBA, que tiene que ver con alguien, o sea, que dijeron también el otro día, y me pareció, creo que fue, no, no lo dijeron acá, esto fue en otro lado, eso fue ayer que estaba en otra dimensión. Yo tengo que dejar de ir a tantas reuniones, porque ya no sé en cuál estoy hablando. El tema de no poner todo el foco en lo que es el área central, porque hay otras áreas centrales dentro de la ciudad que también tienen problemáticas, entonces también escuchar a otros consejos, a los consejos consultivos, o a las juntas comunales, que no sean del área central, también nos va a permitir hacer un FODA de la situación en cual se encuentran esas áreas dentro de la ciudad. Perdón, disculpen, ¿no hay algún paper, algo que diga, la ley marcaría que esto tendría que estar descentralizado y no lo está? La ley, la ley, hay que... No, 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 relaciona, la ley de lo que tendría que estar descentralizado, y un listado de qué es lo que no está al día de hoy. Bueno, pero eso, yo no sé, podemos investigar eso, por ejemplo. Bueno, está Silvia, que a lo mejor Silvia nos puede desaznar con el tema, porque ella está, es la cabeza de una comuna. Efectivamente, por eso yo celebro que esté Silvia, si estás escuchando, y que nos cuentes un poco cuál es tu visión, ¿no? Está muteada, Silvia. ¿Estás muteada, Silvia? No. Silvia, no te escuchamos. Apretá ahí para activar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Sí. No se escuchó nada de lo que dijiste. Si te lo hago lío con los micrófonos. A mí me parece que hay que tener como dos planos en cuenta. Un plano que tiene que ver con, digamos, hay unas cuantas tareas y unas cuantas áreas que se han descentralizado en el último tiempo, digamos, en términos de funciones que están llevando adelante las comunas. Nosotros ahora tenemos a cargo la inspección del espacio público, los permisos gastronómicos, el uso del espacio público, los permisos para hacer los eventos en la calle, la distribución en el espacio público, las autorizaciones, no sé, para kioscos, revistas, digamos, una cantidad de cosas que tienen que ver con el uso del espacio público. Después también la pandemia ha generado una situación de hecho, y es que, digamos, empezó a cotizar de una manera diferente a las cercanías. Y lo que en términos de gestión pública está más cerca es la comuna. Con lo cual, digamos, las comunas empezaron a intervenir, de hecho, en un montón de acciones que se hacen desde el gobierno de la ciudad. Y después otro de los temas que yo creo es que me parece que, yo esto lo digo desde, a ver, yo tuve, no sé, suerte, desgracia, llámenlo como quieran, de haber intervenido. Desde la Constitución hasta ahora tendrán que estar en una comuna y haber trabajado en muchas de las leyes reglamentarias. Entonces es como que he visto muchos procesos. También hay una cuestión que me parece que tiene que ver con cómo ha ido cambiando el modo de gestión y la complejidad de las cosas. Porque yo veo que a veces, muchas veces se discute el tema de, bueno, que si son competencias exclusivas o son competencias compartidas con otras áreas. Digamos, lo que son competencias exclusivas y lo que son competencias concurrentes. En realidad, las comunas tienen un montón de competencias concurrentes en todo lo que es el capítulo de políticas especiales que tiene la Constitución de Buenos Aires. Que no necesariamente necesitan presupuesto. Ahora, si yo lo pienso desde la gestión, hay cosas que no tienen sentido descentralizar. Yo tengo que descentralizar la discusión de la política, pero no la ejecución presupuestaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, porque también se han ido modificando los modos en los que se mira la forma de la gestión. Y también se ha entendido, me parece que hay una mirada distinta, de entender que hay un montón de áreas que es, digamos, es más conveniente descentralizarla en el sentido de que se tiene como, como diríamos, como una foto mucho más fina de cuál es la realidad de las decisiones que hay que adoptar, digamos. Es como que pones el zoom más cerca y al poner el zoom más cerca podés tomar la decisión con mejor información. Me parece que, digamos, que es factible poder ponerse a pensar, pero me parece que, como decía, no me acuerdo si fuiste vos, Siliano, quién fue esto de investigar o evaluar efectivamente qué es lo que está pasando. Bueno, como en muchas cosas que nos pasan en el plan, digamos, primero tener un mejor diagnóstico de cuál es la situación actual, digamos, porque no siempre los papeles responden o nos quedamos con una foto, y esa foto no necesariamente es la foto de la última semana, es la foto de hace tres, cuatro años. Entonces, digamos, la ley de descentralización no cambió, pero hay un montón de competencias que se agregaron. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Silvia, yo comparto con vos, por eso me parece que hay que escuchar a la gente, a cada una de las juntas comunales y a los consejos consultivos, que es lo que te van a dar realmente la información fidedigna de lo que realmente está pasando. Porque la ley te dice tal cosa y pasaron tal cosa, pero en la práctica, en la práctica cotidiana, yo sé perfectamente que hay cuestiones que están llevando adelante las juntas comunales que no necesariamente las tiene la ley como competencia, pero que las están haciendo. Entonces, también un poco ver eso, y a lo mejor hay que hacer algo, hay que tener una ampliación o lo que sea, digamos, y ahí es donde nosotros está bueno que nosotros sepamos esto. Que no necesariamente sigamos discutiendo cosas que tienen que ver con el pasado, sino que actualicemos, no, pero con datos de la realidad. Y la única forma de encontrar eso es que nos cuenten los protagonistas que viven cotidianamente. Creo que por ahí, me parece, yo lo plantearía desde ese lado. Pero bueno, o sea, dejo abierto para ver qué es lo que todos quieren hacer, porque yo lo traje porque salió la discusión y porque me parece que es interesante, es un tema que está ahí vigente, porque siempre se habla del tema de descentralizar, pero al mismo tiempo hay cosas que hay que descentralizar, es una descentralización administrativa, pero no política, y a eso me parece que es una discusión que no se termina de dar, ¿no? O sea, como que en un momento era la descentralización política, es una descentralización administrativa, política, económica, entonces, ¿qué discusión tenemos que dar para dar respuestas reales? Porque una de las cosas más interesantes para mí que tiene que ver con la descentralización en comuna es que la gente que está gestionando la comuna, como en su caso y demás, tiene el contacto directo con el vecino. Entonces rápidamente entiende cuál es la necesidad y demanda concreta que tiene en el lugar. O sea, porque si no, la demanda y la necesidad termina, o sea, es muy amplio, y el gap es muy grande hasta que llegue al área central. Entonces, esto se diluye, porque vos cuando hablás, perdés el diagnóstico de lo que está pasando en cada lugar. Entonces, vos me preguntás a mí, yo por ejemplo te puedo decir, no sé, en mi comuna, te digo, mirá, yo necesito, en tal lugar necesito jardines maternales, y en tal lugar necesito una escuela secundaria, porque yo conozco, porque sé cómo se distribuye, digamos. Hay una cuestión de afinar la mirada o afinar el ojo que tiene que ver con esto. Y yo creo que también, desde cierto rango de la administración, también se tomó conciencia de esto. Totalmente, totalmente. Cinco años, cuando fue la constitución, la constituyente, la descentralización era una convicción política. Hoy, creo que además de una convicción política para muchos, como es mi caso, también es una decisión de eficiencia de gestión. Sí. Porque se sabe que se gestiona mejor, digamos, y se aplican mejor y se pueden tomar decisiones más precisas respecto a la relación entre el diagnóstico de la situación que vos tenés y la respuesta de política pública que tenés que dar. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero por eso dije que para mí, si nosotros queremos hacerlo, tenemos que llamar a los protagonistas que nos puedan contarles qué es lo que está pasando. Y cuál es lo que necesite, qué es lo que está pasando, digamos, de cuáles son las competencias, qué es lo que están haciendo ahora, qué no estaba, qué estaba... Bueno, ese tipo de cosas. Esto, o sea, sí, todos están de acuerdo, obviamente. Igual que te puedo, un minuto nomás, pero que lo puedo, lo digo en la total confianza de este espacio, todos nosotros presenciamos, a mí me tocó el último año tener que estar en el proceso del COPUA tanto desde el lado del plan estratégico como desde el lado de las comunas. Desde lo que eran los planes de comunas, se armó toda una estructura muy armada como fueron los planes del sector para el plan estratégico. Esto lo voy a decir acá y lo digo en tono informal y espero que quede acá adentro, pero me parece que es bueno también transmitir. Y todo el proyecto que se armó con respecto a las comunas se hizo todo un proceso en el cual se habló con las comunas, con las juntas comunales, con los consejos consultivos, después se abrió a los vecinos, después se hizo... Y no terminó funcionando, porque si se quiere, el axioma previo de todo este proceso era que todo el mundo iba a participar y que todo el mundo quería generar un plan urbano ambiental adecuado para que funcione la ciudad. Y la realidad es que se terminó armando... Primero, terminó siendo un lugar en algunos casos de batalla política en algunos consejos consultivos que están muy politizados, le veo la cara a Adriana y sé que Adriana lo sabe perfectamente, y en otros casos terminó vaciéndose porque los vecinos se hartaron o no tenían ganas de participar. Entonces también me parece que hay que ser conscientes que en las políticas también hay que desmistificar algunos, valga la redundancia, en términos de, digamos, de que no siempre, y a nosotros nos pasa también en épocas en las cuales muchas organizaciones participan y otras en las que no. Digamos, las convocatorias que hacemos para la participación y que también tanto, sobre todo Mora y, bueno, vos, Iliana, lo viste directamente, pero digo, que tanto Mora y Graciela hacían permanentemente, digamos, porque las organizaciones estén distintas, no quiere decir que van a participar en todos los ámbitos. Y bueno, y eso también pasa con la gente, no toda la gente quiere participar, ni tiene inquietud, ni tiene tiempo, ni lo tiene como prioridad. Entonces tampoco hay que pensar que la participación es una panacea en la cual todo el mundo se mata por estar. Disculpenme la digresión, pero me parece que estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. No, yo comparto, eh, o sea, sé perfectamente cómo funciona, porque lo hago todo el tiempo, así que, o sea, sé que pasa eso todo el tiempo. Pero también, bueno, digo, como que, me parece que hay que tener muy claro cuál es el objetivo de todo esto, para qué, porque primero tenemos que plantear nosotros cuál sería el objetivo de analizar y hacer un diagnóstico. Hasta que no tengamos claro nosotros eso, yo no llamaría a nadie. Primero es eso, porque si no es como, es un gran café de encuentro, de discusión, y donde todo el mundo va a volcar todas sus miserias, y sus necesidades, y sus broncas, y demás, que me parece que no es ese el caso. Entonces primero, nosotros tenemos que tener claro nuestro objetivo, y sobre ese objetivo, plantear una metodología para poder alcanzar, digamos, una meta determinada que nosotros que nos planteemos. A partir de eso, recién vamos a ver a quién llamamos y demás, y por qué lo llamamos, y con cuál sería, o sea, la meta, para qué llamarlo, ¿no? Porque tampoco llamar a la gente por llamar. Esto me parece. Sí, Mariano, levantaste la mano vos. Cortito, así avanzamos en el otro tema. Sí, no, no, muy cortito. Bueno, creo que en general estamos bastante de acuerdo en tratar el tema, más allá de los tiempos, o del abordaje, y demás. En lo personal, yo vengo participando en la Comuna 1 y en la Comuna 13, y también lo que uno observa es que está tremendamente politizado, y que justamente las estructuras políticas muchas veces poco tienen que ver con las cuestiones vecinales, concretamente, ¿no? Pero, como decía Liliana, y como decía también Silvia, no irnos por los detalles o por los vericuetos. El objetivo, creo que estaba claro, es retomar el tema, ver el estado de situación, un poco lo que se dijo, que de pronto habría cuestiones que sería bueno profundizar en la descentralización, y hay cuestiones, de hecho, que modifican lo que estaba previsto en la Constitución. Y en materia presupuestaria, Silvia, por ahí no se refirió al tema, y por ahí no quiero ser más larguero, así avanzamos con los demás temas, pero creo que está bastante claro qué es lo que deberíamos hacer. Haber un estado de situación respecto a qué se prevía en el cronograma y en los objetivos de la ley, y en los hechos, en la práctica, ¿no es cierto?, qué se cumplió, qué no se cumplió. A partir de ahí, nos iremos formando una opinión más sistémica, más precisa, y demás. Y para cerrar y terminar, otro tema que no se charló, que es el tema de la parte del consumidor en la ciudad. Por ejemplo, también se habló de tribunales vecinales, pero también de tribunales arbitrales de consumo en la ciudad. Que esto, en los hechos, tampoco se avanzó. Es decir, la normativa la estableció, pero finalmente no se le asignó un presupuesto y no se hizo de forma operativa. Y ya han pasado muchos años. Bueno, prometí ser breve y si les parece, bueno, seguimos como planteabas con el tema siguiente. Gracias. Gracias, Mariano. Por supuesto que el tema va a estar volcado en la minuta, sí, una vez confeccionada, y queda el tema abierto para que las organizaciones, quien quiera participar y dar ideas de cómo avanzar con respecto a esta temática, procedamos y no hay ningún problema desde la unidad de coordinación de organizar algún tipo de actividad. Sí, Ale. Bueno, cuentan con Tea para eso también. Sí, gracias. Para que quede claro, y no sé, Ileana, como relatora, serían dos pasos. Uno, lo que planteaste de hacer un análisis DAFO, nosotros, para después poder generar algún tipo de delineamiento, reuniones o plan de acción, por decir así. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Y cuál sería el objetivo, digamos, de qué es lo que queremos buscar con eso? Porque si no, o sea, hacemos un DAFO. Estado de situación, está bien, un estado de situación y puedes avanzar. Ok. Exactamente. Creo que es eso, es para eso. Gracias. Está claro, está claro que la descentralización, bueno, por defecto profesional, como graduado de ciencia económica, está, esto es universal y no se discute en ningún lugar del planeta. Que la descentralización, no estoy hablando en mente, es sana, como varios de ustedes lo mencionaron, una de las cuestiones es que quien decide, está cerca del problema y conoce el problema y conoce el origen del problema para proponer esta situación. No se escucha, Mariano, porque se corta todo. No se escucha bien, Mariano, se escucha mal. No se escucha, Mariano. A ver, a ver, ahora mejor, mejor. A ver, ahora mejor. Bueno, no sé si me escucharon o, no decían dos palabras y con esto cierro y si les parece seguimos con otro tema, es que como obviamente como grados económicos uno tiene más que claro y que esto es de manual y no es un tema discutido en ningún lugar del planeta, que la descentralización tiene ventajas superadoras a la centralización. Acá el problema es qué grado de descentralización es bueno y dentro de las cuestiones que son concurrentes o facultades concurrentes, qué es lo que es sano y es bueno que el gobierno central tenga este tema. Bueno, pero estoy de acuerdo con lo que planteaba Liana de, bueno, plantearlo en una nueva reunión e ir avanzando, ¿no? Que hagamos los deberes para que en la próxima reunión poder tener un avance significativo y los cursos de acción, ¿no? para llevar adelante. Gracias, Mariano. Tomamos nota y junto con Cari después vamos redactando la minuta. Y ahora sí, si les parece avanzamos al próximo tema de la agenda que son las iniciativas de ley y recomendaciones y como primer proyecto está el proyecto que se aprobó en la reunión de relatores que es el que presentó la Fundación TEA sobre prohibición de venta de alimentos en Cava que sean producto de utilizar trabajo infantil como mano de obra, ¿sí? Acá está Marcelo que es el representante de la organización y bueno, el proyecto obviamente ya se envió, ¿sí? Esta es la primera dimensión que lo trata, a partir de acá se irá tratando en las demás dimensiones, están adjuntos, la idea es que los que lo leyeron pueden hacer todo tipo de observaciones para así también que Marcelo o cualquier representante de Fundación TEA esté presente y puedan intercambiar opiniones, ¿sí? al respecto, así que abro para que cualquiera tome la palabra y pueda opinar sobre este tema. A mí me parece correcto que siga los pasos por las distintas dimensiones en ese grupo de trabajo y me parece que bueno, que la filosofía o el propósito del proyecto me parece válido, así que creo que más allá de alguna palabra o no que podamos discutir, pero me parece que como filosofía me parece perfecto avanzar. A mí también me parece perfecto, yo estoy de acuerdo, no sé. lo único que se había planteado un poco era que si era un proyecto como proyecto de ley o como recomendación al ejecutivo, ¿no? No quedaba claro o sea, si era, o sea, si tenía, si iba a pasar como proyecto de ley o como una recomendación el tema, esto como que me pareció que era algo para discutirlo también, o sea, no porque no esté de acuerdo con el proyecto de ley. Me parece que quedó como recomendación, no sé si eso quedó el lunes en la reunión. Donde relatores quedó como recomendación. Sí, quedó como recomendación. Por eso te digo, y eso me parece que tiene que saberlo, o sea, tiene que saberlo Marcelo que cuando fue a la reunión, fuimos a la reunión de relatores y se discutió ahí el proyecto, se planteó que no sea como anteproyecto de ley, sino como una recomendación. Bueno, está bien, será recomendación. Yo, en lo personal, TEA cree que debería ser proyecto de ley porque es la única manera de lograr si sale que el poder de compra de la ciudad se ha utilizado en favor de evitar la comercialización de productos primarios o elaborados alimenticios con mano de obra infantil, que es un grave problema que afecta a nuestro país. y estamos en el año donde Naciones Unidas dentro del ODS-8, que es trabajo digno, el 8-7 pide la eliminación del trabajo infantil. Pero bueno, si el Consejo definió que sea una recomendación, que sea una recomendación. yo lo que pasa es que creo que un proyecto de ley tiene un efecto concreto operativo, una recomendación puede ser tomada o no y en general va a tener diferentes espacios de discusión, pero bueno, está perfecto. No sé qué es lo que dicen todos. Sí, Mariano levantó la mano, a ver. Bueno, en línea con lo que decías vos, Marcelo, lo comparto totalmente. Lo deseable o lo ideal porque tendría otro efecto y otra fuerza y otra convicción y otro acatamiento si fuera convertido ¿no es cierto? un proyecto de ley o que por supuesto estaría sujeto a una aprobación por parte de la legislatura. Pero, como todos sabemos, todo cambia y la sociedad cambia y todos cambiamos. Entonces, lo que empieza hoy como una recomendación quizá en el futuro en otro contexto ¿no es cierto? haya más más consenso en generar alguna ley. En lo personal yo sé la idea de bueno, por lo pronto insistir con el tema de la ley quizás el año que viene porque ya el año está bastante bastante planteado pero que sí yo soy la idea de tratarlo como una recomendación que sea aprobado y bueno, Marcelo, no bajar la guardia todo lo contrario ¿no? es muy importante es un tema mundial no solamente en la Argentina y yendo concretamente al texto yo lo leí en términos generales me pareció muy bien no soy un especialista en el tema seguramente muchos conocen mucho más que yo del tema pero yo soy la idea de darle el visto bueno de darle para adelante y seguir en el sistema fue sobre alimentos porque los alimentos es uno de los pocos productos que posee una trazabilidad y esa trazabilidad está brindada porque debe conservar criterios de no solo de calidad sino de inocuidad alimentaria porque si no un alimento que no es inocuo puede matar a una persona por eso estaba exclusivamente dentro del del rubro alimentario está levantando la mano Ale y José no sé cuál de los dos primeros pero para que darle el espacio también para que hable si José y después Alex si les parece bueno a nosotros nos interesa mucho el tratamiento de este tema porque es una manera de visibilizar una realidad que se ha incrementado con esto de la pobreza y la incidencia de los niveles de pobreza sobre la niñez y particularmente la mayor incidencia sobre los sobre los que van hasta los 14 años como dicen las estadísticas de manera que más allá de los temas de los planteos de recomendación o de ley a nosotros nos preocupa mucho la visibilización de esta temática porque hace a una parte importante de la población que está sujeta a condiciones extremas por la por la pobreza entonces no es un tema nuevo pero no no ha sido hasta ahora visibilizado en la manera que nos que nos convendría como nación hay que tener en cuenta que estamos tratando todas las cosas que hacen a las estrategias hacia adelante y particularmente qué cosas más estratégicas para adelante que el cuidado de las niñez gracias gracias José sí Ale ahora dos cosas coincido con Marcelo bueno ya lo habíamos hablado con Marcelo hace un tiempito cuando él presentó el proyecto que es de suma relevancia y de alguna forma muestra una problemática que incluso es de nivel estratégico y que fue considerada así en la reunión de vices relatores etcétera como nosotros tenemos esta vía digamos ejecutiva como para resolver si es proyecto de ley o recomendación yo quería Marcelo que vos bueno ratifiques o no si estás de acuerdo porque digamos justamente esta reunión o esta instancia que se genera los lunes mensuales tienen esa idea de ir relevando los proyectos que entran y de alguna forma es decir si es estratégico o no y si son proyectos de recomendación o proyectos de ley así que si estás de acuerdo que sea un proyecto de recomendación y bueno puede escalar esto obviamente y puede ser un proyecto de ley el día de mañana adelante si no se reconsiderarán por eso que quiero que vos yo desconozco como es el mecanismo a ver yo de hecho pensé que si bien no integro el consejo pensé que el día de la reunión iba a poder estar para frente a cualquier duda subsanarlo pero esto me explicaron que no no era posible porque no estaba reglamentado este obviamente que a mí me interesa que el proyecto salga yo si tengo que optar tengo que decir claramente yo prefiero que esto sea un proyecto de ley digamos porque es un tema operativo ahora si eso implica que no se va a tratar porque como es un proyecto de ley y se decidió que sea un proyecto de recomendación va a quedar en la nada bueno prefiero un proyecto de recomendación a la ausencia de un proyecto a la desaparición de un proyecto de ley pero digamos desconozco el mecanismo normativo que debería seguir este proceso ¿se entiende lo que quiero decir? o sea si decir que prefiero que sea un proyecto de ley implica una nueva revisión el mes que viene por parte del mismo organismo y uno pudiera participar para evacuar dudas es un tema si eso no fuera posible prefiero que avance como proyecto de recomendación la pregunta mía sería ¿quiénes son los que agarrarían el proyecto de ley y lo transformarían en proyecto de recomendación? ¿se entiende? sí porque a la dimensión lo que se giró es el proyecto que se presentó TEA es un proyecto de ley sí perdón no no Marcelo no es por discutir ni de sentir con lo que estás diciendo simplemente en el pleno de esta reunión de los lunes que se creó una instancia digamos de valoración de los proyectos en estratégicos o no y además la atribución de poder definir si eran recomendaciones o leyes de acuerdo a la conveniencia a la practicidad y a la diligencia digamos que puedan tener los proyectos o sea no es un disenso simplemente es una instancia de alguna forma de ponernos de acuerdo casi como un seno de estrategias en nuestro COPE pero bueno estoy de acuerdo y yo no voy a sacar los pies del plato no te preocupes digamos entonces si ahora el tema es si ahora el tema es que sea un proyecto de que no sea un proyecto de ley y que sea un proyecto de recomendación no está bien que sea un proyecto de recomendación mi primer pregunta a partir de ahí sería bueno está bien quién se ocupa de que ese proyecto de ley se transforme en un proyecto de recomendación o sea cómo sería el procedimiento me parece que también tiene que ver no solo las cuestiones como dirían los abogados que no soy de mérito y conveniencia sino también tiene que ver con una cuestión de competencia porque el problema es que en la ciudad de Buenos Aires es la productora de los alimentos que se consumen es justamente por eso que es la ley a nosotros nos excede en términos de las competencias que tiene la ciudad de Buenos Aires para lo que es la provisión de los elementos que se consumen en la ciudad de Buenos Aires yo no soy especialista en el tema pero uno de hacer las compras sabe que debe ser el 95% de las cosas que se consumen en la ciudad de Buenos Aires no se producen en la ciudad de Buenos Aires justamente por eso pero espera un minuto me parece digamos desde la legislatura nosotros podemos presentar leyes en la legislatura de la ciudad pero la legislatura de la ciudad no tiene competencias para poder definir cuáles son las características con las cuales los productos deben ingresar y creo que pongo porque la verdad es que no no recuerdo exactamente la discusión que tiene que ver con el hecho de hacer una recomendación para ver porque eso es digamos te metes en una competencia que tiene que ver con una competencia nacional de cómo se regula la circulación de los bienes producidos entonces en todo caso esto es intuitivo mío si querés tiene que ver con una cosa de cómo haces para negociar y ver de qué manera lo ponés vos no podés obligar a los productores de otro lado a que o si no te podés quedar en una situación en la cual decías a partir de hoy nada de lo que entra puede tener digamos cómo lo regulo yo desde la ciudad si yo no tengo competencias a nivel nacional y hay un código civil y comercial que dice cómo se comercializa y cuáles son las condiciones de bromatología a ver si me permitís yo voy a estoy diciendo analizando en términos de en una ciudad como es esta la cual la mayoría de las cosas que se consumen no se producen cómo haces vos para regular esa actividad voy a ir de lo más chico a lo más grande si me permitís Londres para comentar lo que estás comentando diciendo la ciudad de Londres los habitantes de la ciudad de Londres no quieren comer atunes en cuya captura hayan sido capturados delfines y hayan sido asesinados esto parece una pavada pero es así eso genera todo un proceso para cual Argentina poder vender atún a Londres tiene que tener una certificación certificación que diga que ese atún que se vende está libre de pesca de delfín para esto hay todo un proceso la comunidad económica europea los supermercadistas de la comunidad económica europea no te compran alimentos si no tienen determinadas características de calidad y no cuidad alimentaria en base a ciertas normas obligatorias ISO 22000 FSCP etc 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 hay una inmensa cantidad para lo cual mandan supervisores argentina y si no cumplís con eso directamente no te permiten importar también lo hacen en relación al mercado cárnico va gente a los frigoríficos por ejemplo y la cuota Hilton solamente se puede vender bajo determinadas características la ciudad de Buenos Aires justamente tiene como característica que no produce casi ninguno de los alimentos que se consumen en ella pero posee un gran poder de compra sobre los mismos la utilización de trabajo infantil es algo que está prohibido por todas las normas internacionales pactos internacionales nacionales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires que se han dispuesto hay normas sobre esto no hay controles los controles son dentro del marco de la ciudad pero la ciudad sí podría decir con todo su derecho y no hay nada que lo impida ni ninguna ley nacional que lo impida podría decir mire si usted no me garantiza la trazabilidad de este alimento yerba mate por ejemplo no me garantiza la trazabilidad de este alimento que está libre de trabajo infantil yo prohíbo que esto se comercialice en la ciudad autónoma de Buenos Aires para eso la ciudad tiene competencias y esto lo que buscaba era una norma que de alguna manera tiene efectos sobre otras jurisdicciones pero que dice bueno la ciudad se planta frente al trabajo infantil los chicos tienen que estar estudiando en la escuela no trabajando ni trabajando en productos primarios ni trabajando en productos elaborados este es el criterio una recomendación no está mal y se puede estudiar más y si tienen preguntas puedo responder todas las preguntas que quieran pero justamente por ser una ciudad que no produce sus propios alimentos pero que tiene un gran poder de compra sobre los mismos el criterio era usar ese gran poder de compra que tiene la ciudad de Buenos Aires con los millones de habitantes que vivimos en ella más los millones de habitantes que bueno antes de la pandemia pero digamos que ingresan y egresan de la misma consumen alimentos permanentemente porque la persona que viene acá desde Ramos Mejía estoy dando cualquier ejemplo y va a pasar a hacer un trámite una mañana seguramente va a un lugar donde consuma un alimento este era el criterio nada yo quedo a disposición para cualquier pregunta y si tiene que ser una recomendación tampoco hay problema la pregunta sería ¿quién transforma el proyecto de ley en recomendación? Gracias Marcelo vamos a responder a la pregunta Amalia levantó la mano después Siliana si les parece yo lo que quería decir es prácticamente lo mismo que dijo Silvia porque es eso lo que se trató el otro día en la reunión por otro lado si vamos al tema práctico me parece que como para tener mayor efectividad más rápida en el tema podemos hacer la recomendación porque ya sabemos lo que pasa con los proyectos de ley no es porque sea o no proyecto de ley sabemos que va la legislatura tenemos montones de proyectos de ley que bueno ahora se está tratando de solucionar con algunos proyectos pero sabemos lo que se tarda lo que se retarda todo el tema y yo creo que sería primero por otro lado más práctico y segundo justamente por los los argumentos que dijo Silvia antes que eran los mismos que los míos nada más que eso no sé si me entendieron lo que quise decir sí ahora sí Liliana sí bueno no un poco reforzar lo que decía tanto Amalia y Silvia lo mismo que es lo que se trató pero además un poco tiene que ver con lo que planteaba Marcelo quien pasa el proyecto de ley a recomendación y acá hago digamos como Alejandro cuando presentaron el proyecto de mitigación acústica era un proyecto de ley en su momento pasó por todos lados y terminó siendo una recomendación que ellos adaptaron o sea la fundación Alejandro y la que se presenta adaptaron ese proyecto de ley a un proyecto de recomendación digamos y teniendo en cuenta y acá es donde me parece interesante porque un poco responde y lo que se trató también en el comité que el tema de la mitigación acústica que tenía que ver con el paso del transporte público de un lado a otro digamos y era muy complejo porque entraba esta cosa interjudiccional generaba esta competencia a nivel de legalidad entonces era mucho mejor plantearlo como una recomendación que un proyecto de ley y fue la gente de la fundación y Alejandro el que lo hizo llevó adelante esta recomendación de mitigación acústica digo porque también un poco está alineado con lo que se está hablando ahora ¿no? Eso bueno ahí en parte respondió a tu pregunta Marcelo sobre cómo habría que hacer en el caso de que eligieran yo no tengo problema en hacerlo lo que querría es porque ¿cómo sería el procedimiento? ¿hacemos un proyecto de recomendación y ese proyecto de recomendación tiene que volver? no, no, no cuando se cambia esto es como en el Congreso cuando se cambia de un proyecto de legalidad a una recomendación lo que se cambia es el encabezado y entonces se dirige en este caso la recomendación que en todo caso lo que se puede discutir es el que será el Poder Ejecutivo para que a través de los causas que correspondan implemente acciones a fin de cumplir con los objetivos que tiene el mismo proyecto de ley digamos se cambia el articulado en el sentido de que no es un articulado de ley sino que se plantean como objetivos y se dirige puede ser a la legislatura o al Ejecutivo yo creo que habría que dirigirlo como recomendación al Ejecutivo digamos porque en realidad yo entiendo lo que vos decís Marcelo pero la realidad es que nosotros no tenemos las normativas comunitarias que tiene la Comunidad Económica Europea ni tenemos el sistema institucional de Londres entonces la realidad es que en todo caso debería ser un proyecto de ley a nivel nacional armar una cosa así de etiquetado respecto a las condiciones en las cuales se deben elaborar los alimentos porque tiene que ver con eso no solo el poder de compra sino ponerlo como norma nacional de que todo lo que se produzca y lo que se comercialice tenga ese etiquetado digamos inclusive no sé que me ayude Alejandro o alguno de los abogados según entiendo el código de bromatología en nacional y las cosas de circulación son nacionales y tienen que ver con normativa nacional digamos yo entiendo lo que vos decís del poder de compra el tema es que lo único que tenemos acá es perdón lo único que tenemos para hacerlo lo único que tenemos acá es control de bromatología que tiene un espacio en la ciudad de Buenos Aires ese era un organismo competente de la ciudad pero sí si no todo lo demás es a nivel nacional coincido con Silvia en realidad a nivel nacional es cuando traspasan fronteras y vos fabricás galletitas en Ciudad de Buenos Aires y las vendés en Ciudad de Buenos Aires no tiene control nacional no pero no importa eso pasa también con todas las provincias pero no importa está bien yo lo que digo es práctico en términos operativos a ver hago un proyecto Marcelo perdóname yo diría esto hasta te digo como un incentivo para las empresas como un tema de marketing podría ser también utilizado digamos que a las empresas no obligándolas promuevas algún sistema de incentivos para que los tipos mismos digan no mira nosotros vendemos esto pero además no contratamos contratamos gente bueno tal y tal no sé o no contratamos tal cosa o no contratamos menores de edad etcétera o no hacemos trabajo la verdad que yo te voy a mostrar un chocolate belga que justamente promocionaba eso o por ejemplo un programa de responsabilidad social empresaria promover dentro de un programa de responsabilidad social empresaria acciones para que las empresas de alimentos tengan un etiquetado de este tipo claro es una forma de incentivar y de promover y que la empresa tenga hasta una política de marketing con respecto a ese tema a este tema que estamos hablando yo lo único que pregunté es a ver en términos procedimentales yo digo está bien te arma el proyecto de recomendación ¿a quién se lo envía? a mí a la dimensión a la unidad de coordinación mandamelo a mí y después esto empieza a circular eso sigue su procedimiento normal ahora lo que tienen que ver son las demás dimensiones y cada dimensión va a ser las observaciones no vuelve a la institucional no no ya lo estamos tratando claro no por ahí la institucional tiene que ver el texto del proyecto y estar de acuerdo también en realidad lo que cambia es la dirección a dónde se dirige digamos ok el proyecto de ley lo que estás diciendo en vez de dirigirlo hacia los legisladores o hacia la legislatura lo dirigís al Poder Ejecutivo bueno para que la instancia del Poder Ejecutivo lo derive a las oficinas también lo transformaré en un proyecto de recomendación y se lo mando a Cristian claro sí gracias Marcel sí Mariano cortito sí avanzamos también no pero muy cortito sobra un minuto en realidad la recomendación va a tener un poco lo que decía Silvia más allá del encabezamiento que no va a ser el proyecto de ley sino recomendar al Ejecutivo y bla 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 alguna frase de estilo pero el contenido va a ser básicamente el mismo es decir lo que debería hacer Marcelo es al decir de considerando sus consideraciones entonces para incitar políticas que hacen en otros países cuál es el espíritu de todo esto también decir lo que varios comentaron Alejandro y Silvia respecto a generar incentivos para que los empresarios puedan ser una forma de fidelizar clientes o generar una una imagen institucional y empresarial que sea sea más agradable o simpática para el consumidor entonces que haya un poco esto pero si es un poco mal no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha Mariano no te escuchamos mejor ahora hola si me escucha mejor a ver si no trata de apagar el video que eso ayuda no es muy cortito lo que quería decir que salvo cambiar el encabezamiento me parece que el encabezamiento a quien va dirigido es el resto no no debería modificar nada me parece o sea que no sería sería un trabajo más de forma que de fondo ¿se entiende? o sea propuesta o no es cierto recomendación del ejecutivo atención no se te escucha 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 no tenés que hacer un reclamo no escucharon nada de nada si escuchamos escuchamos hoy en el norte no hay que hacer un reclamo a la empresa proveedora bueno en definitiva lo que estaba diciendo que no es que no se te escuchan o simplemente dejar el encabezamiento lo que dice Marcelo es totalmente procedente no se te escucha no se entiende 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 podemos avanzar no se porque si no no se entiende lo que dice no se entiende listo ahí tomamos nota Marcelo está ahí al corriente y bueno el proyecto con las observaciones será modificado por consenso acá en la dimensión institucional si les parece avanzamos entonces al próximo proyecto que tiene que tratar la dimensión es un proyecto de la dimensión económica y es un proyecto de recomendación de PyME de micro y macro centro acá está también Karina que es la la coordinadora de la dimensión económica por si hay algunas dudas si pudieron leer el proyecto si hay algún comentario alguna observación al respecto que quieran hacer yo voy a hacer la misma observación que hice ayer pero la vuelvo a repetir porque es otra dimensión que tiene que ver con el artículo que dice con el tema de la AGC y los controles y que dice suspensión de 90 días de las inspecciones correspondientes a la AGC a la agencia gubernamental de control y con respecto a esto vuelvo a insistir con este tema que no se puede suspender los controles que tienen que ser digamos así genéricamente no lo pueden poner tienen que decir a qué controles se remite y los controles que tengan que ver con controles de seguridad y demás no pueden ser suspendidos entonces eso me parece como fundamental para que nos salga un proyecto con estas características y con una recomendación así eso ok listo tomamos nota sobre esa modificación bueno Cari seguramente ya está al tanto por 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 lo menciono entre polis coincidimos con eso buenísimo hay problemas me parece hoy con el tema del audio en varios no sé qué pasa con Cristian también tenemos 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 muchos hay muy mala conexión hoy muy baja internet y hay problemas de cortes en distintos lugares de la ciudad sí terrible terrible pero terrible desde ayer a la noche es hasta así está complicado puedo decir que es un sabotaje cubano Ale sí porque viene de allá viste viene de allá viene de allá viene de allá ¿qué es lo que viene de allá? y no viste que hay que cortan que cortan cortan nos están cortando esto que yo planteé no sé si hay alguien leyó el proyecto y demás sí yo lo leí estoy de acuerdo para que planteas ¿alguien más que quiera hacer algún comentario alguna observación alguna buena estoy de acuerdo con eso de que no no hay que suspender ese tipo de controles bien Alberto ahí también este algo más si no este por parte de la dimensión institucional ya hicimos las observaciones correspondientes al proyecto y sigue circulando por las demás dimensiones estoy de acuerdo aunque no me vean ah vi que Marta apretaste para el micrófono perfecto listo no porque estoy también con estos problemas de conexión estoy sin internet así que estoy por el celular en este momento bueno entonces avanzamos con la agenda pasamos al punto 3 que es el plan estratégico participativo para el desarrollo económico y la innovación social en este sentido vamos a estar avanzando en breve porque ya terminada la etapa de la actualización del PUA ahora vamos a poder dedicarle esta parte del segundo semestre a poder terminar el plan que iniciamos allá por el 2019 y que tuvo que radicuarse también por el tema de la pandemia así que estamos en la última parte que es en la etapa propositiva de propuestas de actuación así que próximos a ver cuando agendamos un nuevo taller interdimensiones para su tratamiento en este punto y la idea y la idea es terminarlo para fin de año así que esas son las novedades con respecto a este punto punto 4 en la agenda es el plan estratégico participativo Buenos Aires 2035 la plataforma de evaluación y monitoreo acá también lo vamos a estar trabajando próximamente de lo que estuvimos trabajando en nuestro primer plan en la parte de evaluación y monitoreo sobre Cristian te hago una consulta quizás lo que se puede hacer esto pensándolo la verdad que ahora no lo tenía previsto pero se me ocurre que previo justamente a llegar al nudo justamente a los objetivos de generar un monitoreo y evaluación yo sé por lo que o sea me acuerdo que había algunos responsables de hacer ese ese trabajo desde las organizaciones yo no sé si se diluyó o siguen vigentes las personas o los responsables y quizás lo que se podría hacer es invitarlos a aquellos que quieran hacerlo de estar en la lista de nominados como para cuando se relance la agenda no porque quizás los vamos a llegar justo al mismo día que decimos bueno vamos a hacer el monitoreo y no sabemos quiénes lo van a hacer entonces por lo menos quizás algunos se pueden adelantar y ya no puedan incluso ayudar a que no llegue el momento y no tengamos los representantes o aquellos que puedan hacer que motiven de alguna forma el trabajo empiecen a motivar o empiecen a incluso hasta adelantar su trabajo ¿se acuerdan ustedes quién estaba de parte de la dimensión institucional? la verdad que yo no recuerdo creo que estaba acá pero no está viniendo a esta dimensión pero ella creo que era la responsable institucional en el año no sé si 20 19 siglo V ya no sé los años en el 20 seguro que no no el 20 fue un año que uno como que lo pasa bueno habría que ver si ella quiere volver a estar como referente de la dimensión en este punto si quiere alguien nuevo tomar este lugar por parte de la dimensión esta instancia de monitoreo y evaluación está previsto en el plan no es que lo sacamos de la galeta en su momento creo que al final del texto aparece como una de las formulaciones nuevas de los planes este plan es el primero que lanza esta propuesta de monitoreo y evaluación pero está escrito que tiene que existir así que estaría bueno que lo hagamos bueno eso está abierto también por si por mail o por algo si lo quieren decidir ahora si quieren si no podemos pueden mandar digamos a ver quién puede llevar adelante la tarea digamos no necesariamente tiene que ser ahora si no podemos plantearlo también por mail que pueden mandarlo o por el chat también muestro que a ver o sea como no necesariamente tiene una sola persona puede ser una como referencia con dos personas para ayudar porque siempre la tarea de evaluación y monitoreo es bastante pesada entonces si lo confeccionamos en la minuta y yo las mando a todas las organizaciones y si quieren también hay esa instancia hasta el mes que viene para que lo agrego en otra letra lo agrego en el cuerpo del mail para un recordatorio para aquellos que quieran sumarse a esta instancia buenísimo perfecto muy bueno Ale avancemos entonces con el próximo punto que es el la actualización de la prueba bueno acá aprobado en el comité ejecutivo se va a hacer tratamiento en la asamblea general de los dos planes de sector tanto el de Rivera como el de General Paz en la próxima asamblea que habíamos dicho era el 16 de agosto 15 de agosto 18 18 de agosto 18 de agosto 18 de agosto va a ser mixta mixta bien la mitad presencial mitad varones y mujeres correcto tal cual estaba pensando en esa y LGBTQI digamos o con pizza o con pizza también hacemos una misma perdón ya se aprobó el cupo así que de LGTBI así que ahora más que nunca perfecto sí eso ya está confirmado por asamblea por comité está aprobado para que sea su tratamiento en la asamblea así que esa es la novedad que hay en este punto sí simplemente pasamos al próximo al sexto comisión de normativa ahí no sé si Ale algún referente alguna novedad con respecto a este punto está Marínez Marínez que es nuestra referente en la comisión Marínez gracias Siliana bueno nosotros tuvimos reunión de la comisión el día 5 de julio allí este desde la vicepresidencia se mandó una propuesta de temas a desarrollar en las dimensiones y grupos en cuanto a 8 8 ejes de trabajo definiciones para que se trabaje en cuanto a la reacción de lo que podamos ofrecer en el manual como diferente las capacidades de las dimensiones un segundo punto los flujos e interacciones externas e internas las reuniones los tipos de reuniones el funcionamiento los roles las comisiones creadas y a crearse y lo del tema de los sectores y la agrupación bueno esos fueron los ejes propuestos hay una serie de de intercambios de opiniones y demás y quedamos en que a través de cada dimensión para la próxima reunión íbamos a llevar las inquietudes de la dimensión y lo que de alguna forma nos parecía que debíamos trabajar para el mejor funcionamiento en cuanto a lo flexible y operativo del del COPE ¿no? Ale no sé si me querés ayudar o Amalia con algunas que ustedes fueron los que de alguna forma impulsaron estos ejes Sí no sé no la veo Amalia porque justo puse vistas pero no yo lo que quería decir es comparto Marinés lo que estabas diciendo un poco la idea de este año fue lanzar el texto digamos del manual o mejor dicho la construcción del manual de esta segunda parte a partir de las dimensiones y grupos de trabajo desde cero ¿no? o sea plantearlo desde las definiciones hasta los flujos hasta las capacidades etcétera ¿no? Tarea que creo que por lo que estoy viendo y por las semanas que han pasado no es fácil este y lo que noto es que hay digamos que la materia prima que serían justamente estas cuestiones de completar digamos los casilleros está un poco verde y no sé cuánto nos va a demorar si seguimos con esta velocidad yo entiendo que bueno estamos a full con un montón de actividades y muchas cosas en un año años atípicos con lo cual bueno vamos a ver cómo viene la velocidad en realidad la ponen las dimensiones y el grupo de trabajo bueno está un poco a mi criterio está un poco un poco lento digamos si bien creo que los temas los conocemos porque bueno estamos trabajamos en ellos estamos metidos en el COPE y de alguna forma muchos lo conocen por otro lado bueno hay que bajarlo en el papel y eso es un poco lo que está costando bueno definamos tal cosa definamos la dimensión institucional entonces bueno podríamos hacer decir bueno cómo definimos la dimensión institucional cuál es el contenido de la dimensión bueno eso hay que bajarlo en un papel por ejemplo y ahí bueno un poco la dimensión es la que tiene que trabajar la dimensión institucional además tiene me parece a mí y con esto termino quizá una carga adicional que es justamente el título de nuestra de nuestra dimensión al decir institucional de alguna forma nosotros manejamos un poco o somos conocedores por así decir de la institución o de los temas institucionales y sobre todo en este caso del COPE con lo cual bueno podríamos ser los impulsores por decir así de algunas definiciones para que bueno después los demás puedan puedan de alguna forma ir digamos incluyendo o ir copiando un poco lo que estamos haciendo nosotros pero bueno eso Ale podemos hacer si estaba pensando que a lo mejor podríamos hacer como un ejercicio por lo menos de nuestra dimensión con respecto a las definiciones entonces una suerte de brainstorming entre todos digamos que cada uno ponga o sea armar como un cuadro de posibles definiciones y después entre lo que cada uno ponga armar una síntesis entre todos me parece que como un ejercicio digamos que no importa que es lo que salga porque después podemos armarlo o sea porque ahí cada uno puede poner a mí me parece que es esto a mí me parece que es aquello digamos este juego digamos que a veces uno no se anima a hacerlo pero si todos participamos aunque sea diez minutos en poner en un pequeño digamos un post-it de yo pienso esto el otro pienso el otro y demás hacer estos diez minutos de brainstorming nos ayudaría a todos para digamos ver qué pensamos con respecto a la dimensión y sobre eso sacar una definición ¿no? y lo mismo o sea con cada una de las cosas hacer como o sea inclusive no sé hasta un jambo decir esto es dimensión institucional esto es el sector esto es una mesa de trabajo esto es tal cosa y que cada uno ponga un post-it de cada cosa de lo que piense y sobre eso empezar a trabajar si quieren puedo armar digamos un jambo que es muy simple y que por solamente poner un post-it me parece un buen ejercicio Juliana no digo como para ayudarnos creo que eso también nos va nos va a ayudar como dice Ale por ahí para dar entusiasmo porque muchas veces nos pasa que en la reunión de la comisión de normativa ahora como dicen estamos en esta segunda etapa ¿no? pero para no enfrentarnos por ahí en determinadas situaciones que no hacen ni a lo operativo ni a lo flexible que debe ser el COPE pero por eso digo si nosotros nos proponemos hacer este ejercicio o sea que también uno también se suelta ¿no? o sea yo pienso ¿qué pensó yo de tal cosa? y empezamos a trabajarlo inclusive hasta dentro de la propia dimensión usar 10 minutos de la reunión nuestra para hacer este ejercicio perdón Ileana ya en la página de internet hay una una definición de dimensión institucional ustedes lo pueden encontrar ¿no? yo ya lo sé pero hay cosas que están habría que podamos hacer otra nueva hay algo que es muy importante disculpen hay algo que es muy importante en algún por ejemplo la dimensión social que yo estoy yendo últimamente a las reuniones están todos muy preocupados porque ¿qué es una dimensión? ¿qué es un grupo? hay mucho bueno es una dimensión que abarca demasiado incluso el otro día en la reunión de normativa querían que se definiera qué hacía cada dimensión y tal cual como dice Ale cada la definición de lo que hace cada dimensión está justamente en la página web entonces sería buenísimo hacer lo que dice Ileana estoy totalmente de acuerdo que nosotros lo hiciéramos porque también después puede servirles de ejemplo para que lo hagan en las otras dimensiones porque es muy importante justamente porque están muy preocupados porque por ejemplo el grupo de discapacidad dice ¿por qué no somos una dimensión? el grupo de salud también pero están todos dentro también de social entonces bueno eso es lo que nosotros tenemos que hacer y me parece buenísimo la idea tuya Ileana este creo que me parece que cada dimensión debería ser su propia definición cuál sería sus competencias o sea hasta cuál sería su alcance porque también en muchas está muy claro pero en otras es bastante confuso o sea los límites quedan como poco definidos entonces empieza a generar esto de la mesa de trabajo porque yo soy mesa porque yo soy yo no puedo hacer tal cosa entonces esto va a ayudar también a este ejercicio de digamos poner blanco sobre negro sin entrar en una discusión pero cuando uno tiene que agarrar y ponerse y escribir o sea ahí las cosas empiezan a trabajar desde otro lado porque una cosa es hablar de otra cosa poner yo te pongo este papelito y yo pienso esto y después hablamos entre todos perfecto me parece buenísimo porque también están pidiendo que no seamos nosotros los que lo definimos sino que sea la gente de las dimensiones la que lo lo definan que me parece perfecto pero bueno por ejemplo ponían el ejemplo la redundancia de que había pasado con género que era un grupo de género y cómo se transformó en dimensión y entonces justamente porque doy el ejemplo de nuevo lo mismo porque lo dijeron varias veces el grupo de discapacidad no puede ser dimensión entonces bueno si se trabaja eso es mejor perdón Amalia ellos ellos se perciben dimensión o se perciben este grupo yo lo escuché a Diego es un chiste viste que ahora se habla de que uno se percibe en mesa no porque se percibe en mesa ah bueno si no puede ser silla mesa eso es verdad sí pero lo que digo es como porque yo también escuché y digo el tema de por qué soy dimensión o soy o sea un grupo y demás tiene que ver con esa cuota de poder que en el imaginario funciona o sea es así digamos o sea tiene que ver con eso o sea que si no necesariamente es así o sea que cuál tiene más peso una cosa que la otra entonces a veces hay cuestiones que se arman porque son cuestiones coyunturales no digo que sea el caso pero digo que muchas veces aparecen cuestiones coyunturales que requieren un tratamiento específico no o sea entonces bueno hay que hay que trabajarlo de ese lado pero me parece que también uno tiene que hacer este ejercicio de decir qué es lo que quiere o qué entiende por cada una de las dimensiones y qué implica cada una de las dimensiones cuáles son los límites eso lo tenemos que hacer nosotros no o sea y también ponerlo por escrito o sea hacer este ejercicio nos obliga a todos a viste a poner blanco sobre negro porque si no es una discusión eterna o sea que queda una cuestión discursiva pero no se plama en nada José levantó la mano sí José sí en cuanto a cómo se percibe estando cada uno en las dimensiones es algo que nos motivaba a nosotros a partir de estar en la dimensión social la imposibilidad de que se trataran los temas en la amplitud que hacía falta por la multiplicidad de referentes que había y de allí que entonces comenzó el separarnos como mesa de adicciones como mesa de discapacidad después hace más de un año que se pedía que se formara la mesa de salud y la mesa de educación y eso es lo que son las transformaciones que había hubo en los últimos tiempos y lo más reciente es que lo que era la mesa de salud y educación ahora se le transformó en grupo de salud y educación y a nosotros estos cambios no nos desaniman al contrario nos estimulan por el hecho de que con los años que tiene el COPE y con la actualización necesaria que debe tener por los ritmos de los tiempos debemos concientizarnos de que hay cosas que como se dijo recién tenemos que poner sobre blanco sobre negro y decir bueno en esto faltan precisiones definiciones que nos hacen reconsiderar todo todo lo que es el COPE desde lo que fue inicialmente la sectorización después las dimensiones y demás así que les quiero compartir esto para animarnos a tiempos diferentes que van a ser a lo estratégico en lo que debemos andar gracias gracias José de acuerdo Ale Iliana algo más con respecto a este punto no no simplemente yo diría como dice Iliana bajarlo en un papel porque con los títulos digamos bajar en un papel completar los 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 espacios vacíos y bueno y con eso si avanzar porque si no lo tenemos escrito es como hablar en el aire así que si estaría bueno bajarlo en un papel bueno lo hacemos para antes de la reunión de la comisión de normativa les parece que si bien no está fijada aún pero ya para tener un punteo entre nosotros que María Inés reciba María Inés vos podrías recibir entonces los aportes de los miembros de la de la de la dimensión de la dimensión si no también podemos si quieren yo puedo armar este cuadrito y hacer un cuadro compartido para que todo el mundo escriba si querés después hablamos sale y me pasamos bien todo lo todo lo que debería tener cada uno de los de las columnas para que todo el mundo pueda escribir ahí y yo o sea armo un cuadro para que todo el mundo escriba y compartimos pero María Inés me parece que como ella es la que es miembro la miembro informante bueno sí tendría que ella ella tener este digamos ese esa estructura como para poder después explicarlo o transmitirlo en la en la hablo con María Inés entonces y lo armamos dale dale claro después se puede compartir no hay problema incluso en el chat de la dimensión institucional esto es abierto lo compartimos con él estamos compartiendo inclusive discusiones en las charlas tenemos la tenemos el chat exactamente bien perfecto bueno entonces avanzamos al último punto del día que es la comisión de enlace Elida si estás por ahí y podés contar un poquito lo que se trató la última reunión no sé si también estuviste vos Amalia sí pero me parece que Elida está conectada lo que pasa que está sin video vamos a ver si habla Elida yo no tengo sí qué tal cómo están buen día bueno cómo no también está María Inés que es la representante de la dimensión institucional en la comisión así que si me querés ayudar me olvido de algo María Inés por favor nosotros hicimos la última reunión de la comisión de enlace el 5 de julio y realmente fue una fue una reunión muy interesante y tal vez como que de aquí a futuro importante porque logramos que nos acompañen en la reunión la presidenta de la comisión de salud la diputada María Patricia Avicci la la directora la señora Alejandra Gato Luis Skolnik que es uno de los principales asesores de la presidenta y también hubo algunos asesores con lo cual se completó digamos la mayoría de de los representantes de esa comisión que teníamos interés que vinieran les presentamos los proyectos que del COPE que están en esa comisión que son cuatro y ahora les digo cuáles eran y estuvieron presentes representantes de las organizaciones autoras de los proyectos para presentárselos a a las personas de la comisión que en realidad ya los conocían porque yo antes les había mandado la lista y los habían leído esos proyectos fueron promoción prevención y asistencia y rehabilitación a personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica que fue presentado en la reunión por María Teresa Pagliano de Aciera y después el cuidado responsable de caninos y felinos domésticos ese proyecto no pudo ser presentado porque Ale no pudo asistir y tampoco nadie de la institución autora el tercer proyecto fue adhesión a la ley nacional 26.281 de prevención y control del Chagas de la fundación TEA y participaron por la fundación TEA Marcelo Seijas y la doctora San Martino especialista en Chagas y también coautora de la ley y el último proyecto fue el de la ley de gratuidad productos de gestión menstrual de la fundación Mujeres en Acción que lo presenté yo y bueno fue una una reunión verdaderamente muy productiva ellos tuvieron la mejor predisposición nos contaron bueno las dificultades que también ellos tenían para poder presentar proyectos a otras comisiones y finalmente darle cabida en el recinto quedaron comprometidos a que iban a ver con más detención estos proyectos y íbamos a seguir en contacto para ver cómo avanzábamos para nosotros fue realmente muy muy instructiva la reunión porque también pudimos ver y in situ digamos cuáles eran las dificultades que también ellos tenían los propios diputados y diputadas para avanzar con los proyectos ¿verdad? y y bueno y también el hecho de poder fortalecer el vínculo institucional que también ellos estén digamos invitados a comunicarse y a estar en vínculo con el COPE ante cualquier duda sobre los proyectos y demás nos pareció realmente muy interesante y con la la salvedad que nosotros uno de los planteos que hicimos fue que nos permitieran participar en las reuniones de los asesores porque consideramos que bueno que son los que finalmente después están en contacto directo con los diputados y por lo tanto también son los que podrían ser como nuestros mayores si les gusta el proyecto si están convencidos que es un proyecto que es necesario para la ciudad y entonces bueno quedamos en eso en que íbamos a empezar a participar de las comisiones de los asesores de las reuniones de los asesores que bueno que son virtuales y que son los lunes cada 15 días así que bueno digamos que estamos un poquito mejor parados de lo que estábamos antes de la reunión ahora estamos preparando una próxima reunión con el presidente y algunos responsables de otras comisiones en las que están nuestros proyectos y estamos también tratando de seguir en contacto con Roy Cortina de presidente de la comisión de cultura con el que ya estuvimos reunidos para bueno poner un poquito en práctica todo lo que hablamos durante la reunión que básicamente fue lo mismo que hablamos con la gente de la comisión de salud así que bueno por el momento esas son las novedades muchas gracias Elida y felicitaciones por todo el trabajo que vienen realizando en la comisión de enlace y poder informar a todas las demás dimensiones sobre lo que está aconteciendo en esas reuniones ¿sí? muy bien bueno gracias a vos Adrián bueno terminamos con los puntos del día la próxima reunión de la dimensión institucional es el viernes 20 de agosto ¿sí? probablemente seguiremos de modo virtual ¿sí? así que este cada vez falta y menos para la presencialidad así que bueno nada más les agradezco a todos y bueno nos estamos viendo el mes que viene gracias buen fin de semana para todos gracias saludos a todos hasta luego chau adiós chau 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 chau